Recuerdo todo de aquella vez Como si hubiera sucedido ayer Sentados en la misma mesa De una pequeña fiesta Teníamos amigos en común Y hoy mi mundo no eres solo tú Caí rendido a tu belleza Porque he perdido la cabeza Una noche casual Que se volvió especial Me enamoré de ti Tal como tú De mí Sé que eres lo mejor Que a mi vida llegó Somos tal para cual Somos el verbo amar ¿Quién lo iba a pensar? Que una noche casual Se volvería especial Que en una sola noche Cambiaste toda mi vida Junté las piezas y me arriesgué Tal como lo es un juego de ajedrez Tal como lo es un juego de ajedrez Tenía que usar mi inteligencia Debía ser mía con urgencia Una noche casual Una noche casual Que se volvió especial Que se volvió especial Me enamoré de ti De mí De mí Tal como tú Tal como tú Se Herman Así que será premio